Bueno, el Dorado va a cumplir 100 años dentro de poco tiempo. La Rotonda, no tanto, pero va por sus 5 años de historia. Pero no, no, ha tomado un impulso. Estuvo gente de Vialidad Nacional en la provincia de Misiones, estuvo visitando y prometieron que para este año va a estar terminada. Falta mucho menos, así que estamos un poco más tranquilos porque, bueno, dieron la cara, estuvo la gente de la Administración de Vialidad Nacional, con Telecito Turineto, acá en Posada también estamos trabajando en otros proyectos, así que entusiasmados porque aparentemente este año se termina. ¿Pueden llegar entonces para el centenario de la localidad para poder celebrar la Rotonda nueva? No, no, la Rotonda va a estar, va a estar la nueva terminal también porque muy cerca de la Rotonda de Ruta 12 y Avenida Fundador se está construyendo la nueva terminal, una terminal muy grande donde van a haber colectoras desde ese lugar hasta la estación de Omnibus y estamos trabajando con Vialidad Nacional con el proyecto de las colectoras para el grado que va desde la Avenida Fundador hasta la Avenida Formosa a la vera de la Ruta 12. Así que ya tuvimos dos reuniones en tal sentido, anoche muy contentos porque también nos visitó la subsecretaria de Hábitat de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, estuvimos trabajando hasta tarde, a esta hora de la mañana aún está en El Dorado en lugares de vulnerabilidad social para trabajar con cloacas, con agua potable, con accesibilidad, similar a los barrios Promeva, así que en este sentido las gestiones del gobernador Pazalacua con la Nación se están viendo los frutos, hoy con la presencia del Ministro de Industria, con el cual vamos a compartir una reunión, luego una reunión privada para exponer cuál es la situación del sector en la Ciudad del Dorado, así que bueno, está arrancando, muy contento por esto. Sí, sí, el tema del puente no paró, nosotros estuvimos hace un mes reunidos con la gente que está, una consultora que está haciendo el estudio de factibilidad y estamos esperando que para, si Dios quiere, el mes de mayo o junio esté listo dicho estudio. Y lo bueno, que también está muy bien encaminado el financiamiento para dicha obra. Estamos en contacto con la Nación, yo voy a estar viajando la semana que viene, así que en silencio, pero se sigue trabajando sin pausa. ¿El financiamiento cómo sería? Y el financiamiento sería a través del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde tanto el gobierno paraguayo como el gobierno argentino y la provincia de Misiones, con el acompañamiento del gobernador Parzalacua, están muy entusiasmados y con la tranquilidad en tal sentido que lo importante que se había conseguido el desembolso para el estudio de factibilidad, se efectivizó y se está trabajando. Y para el financiamiento en sí de las obras, ambos gobiernos están también en un buen término. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.